¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tienes alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Increíblemente, este niño de apenas 14 años de edad de iniciales WACP estaba siendo utilizado para el tráfico de droga. El niño se transportaba a caballo en un camino rural con estos dos sacos conteniendo marihuana. Pero en ese camino rural fue capturado por la Policía Nacional de Ciuna en una combinación con el Batallón Ecológico. La patrulla conjunta detectó este amular y unos sacos cargando un cargado. Se le hizo una inscripción, se le registró, se le registró la requisa y se encontró con el que tenía dos sacos cargando marihuana. Al pesarla, da un peso de 37 libras de marihuana. Por lo que se le retuvo y se le trasladó a esta unidad policial. La policía está en el proceso de la investigación para ver si existen personas a quien pertenezca esta droga que dio un total de 37 libras de la hierba verde. Desde la captura, ¿quién más se encontraba en el lugar donde capturaron al niño? Hasta el momento solamente el menor, ganía trasladando la droga. Pero como les digo, está haciéndose el trabajo investigativo de este caso. ¿En qué comunidad nos decía? El Limón. ¿El Limón? El Limón. Si se da a hacer del hormiguero hacia adelante, a unos 35 kilómetros de Ciuna. Hoy queremos hablar de ese tema porque hay muchos niños, muchos adolescentes que se ven obligados a transportar, a vender estupefacientes, incluso a consumir. No literalmente los padres quizá les dicen, vos también tenés que consumir drogas, sino que por el ejemplo, por las situaciones en las que viven, de las que son testigos dentro del seno familiar, es que se ven obligados al consumo de estupefacientes. Y queremos prevenir en este sentido, con este tema, y abordándolo con nuestras profesionales hoy día, Socha. Así es, le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Nos acompaña en el aspecto psicológico la licenciada Ingrid Castro, que nos va a estar hablando desde el aspecto psicológico, tanto adultos como niños, lo que afecta, y también desde el aspecto legal. Nos acompaña hoy la licenciada Keila Larga Espada, que ya viene del foro de abogados. Bienvenidas. Un placer que nos acompañe. Veía en el caso un menor de 14 años, involucrado en este tipo de situaciones, vendiendo estupefacientes, los famosos niños muleros que son utilizados de esta forma, porque incluso dicen la policía tiene como que un poquito más de cuidado al momento de requisar a un menor o a una menor de edad. Difícil la situación, pero se está dando en nuestro país. Incluso se ve con los niños que están en los semáforos, que a veces son usados para mil cosas, no solo para lo legal. Muy buenos días, muchas gracias. Y estamos iniciando, verdad, una semana, la última semana del año. Y qué bueno, verdad, hablando sobre este tema que es muy importante para la sociedad. Un problema que nos afecta a todos, definitivamente el consumo de drogas ha venido tomando posesión en las familias nicaragüenses y en las familias más humildes. Porque veíamos en el caso, verdad, un niño de una zona rural cargando este tipo de drogas. Obviamente no se sabe cuáles fueron los motivos, no se sabe al fondo, verdad, al trasfondo de esto. Sin embargo, lo que queremos tomar en cuenta es que no es correcto. Obviamente un niño a esta edad, sus actividades no se deben de estar relacionadas con el consumo de drogas ni con el trasiego de drogas directamente. Es un problema que afecta a la sociedad, es un problema que afecta a la familia y definitivamente nos vemos involucrados en una falta de valores. Entonces al final este niño va creciendo con un sistema patriarcal y matriarcal influenciado por el consumo de drogas. O sea, todo gira alrededor del tema del consumo de drogas y cómo obtener un beneficio tras cegar o transportar. Prácticamente se ve como un trabajo, como un negocio para subsistir. Sin embargo, el trasfondo de esto obviamente es carencias afectivas, problemas de comunicación, violencia intrafamiliar, entre otras cosas. Entonces es un problema social, es un problema que nos afecta como familia, pero también tiene un impacto en el autoestima del menor, en su ser integral. Él como ser integral tiene también una afectación que trasciende, verdad, un sinnúmero de temas que al final este niño, cuando sea adolescente, cuando vaya a tener su familia, obviamente, posiblemente, este vaya a ser un problema que va a tener consecuencias graves. ¿Ya es un delincuente de esa edad, doctor? Definitivamente sí, fíjate, porque indirectamente le están fomentando este tipo de conductas, es una forma de vida prácticamente, una forma de ganarse la vida. Entonces, es un delincuente, aunque no esté directamente afectando a alguien, pero sí está cometiendo un delito. Entonces, obviamente, él posiblemente no tenga un raciocinio de lo que está haciendo, pero ya los padres, los adultos, están influenciándolo para que sea un futuro delincuente. En este caso, Jocelyn, también es lógico que los adultos utilizan a los niños, niñas o adolescentes para cometer este delito porque son inimputables, si hablamos de niños. Y si son adolescentes, la pena sería menor que un adulto. En este caso, le damos la bienvenida a la doctora Leyes para que nos hable y nos explique qué delitos se están cometiendo en este caso. Bienvenida, Keila. Buenos días para todos los televidentes. Entonces, efectivamente, los adultos están utilizando a los niños y a los adolescentes para cometer este delito, principalmente porque ellos se esconden tras esos niños y esos niños lo utilizan para una manera de obtener su propio beneficio. Y saben que, obviamente, si los adolescentes son aprendidos por las autoridades judiciales, van a saber que la pena es menor. Inclusive, si nos abocamos a lo que habla el artículo 358, que habla de lo que es posesión de drogas, ahí es si él la posee, ¿verdad?, si la tiene en su poder. Y la pena va de tres, de seis meses a tres años, siempre y cuando sea menor de 20 gramos. Pero si trasciende los 20 gramos, ya el delito es más agravado que va de tres a ocho años. Específicamente, el Código de las Niñas y la Adolescencia contempla otras medidas sancionativas para los adolescentes, distintas a los adultos. ¿Por qué? Porque el Código de las Niñas y la Adolescencia establece en máxima cualquier delito, la pena es de seis años. Pero también, en mi experiencia como abogado, he llevado y he defendido casos de adolescentes que son utilizados por los adultos y específicamente, ¿por qué? Cuando vos le preguntás que qué pasó, de quién era la droga, entonces, viene siendo por la carencia económica o la pobreza en que ellos se envuelven, no había qué comer en la casa. Y un vecino me dijo que si iba a dejar este paquete, me iba a dar 100 Córdobas. Entonces, ¿cómo los adultos manipulan a los niños de esa manera, sabiendo que son inocentes, que desconocen? Y pregunto yo, ¿revisaste qué era? No, solo me dijo que lo fuera a dejar. En eso la policía me detuvo, porque él desconocía. Entonces, lo vemos ahí y obviamente fue amenazado. No podía decir quién era, porque decía que... Él le había dicho que si lo agarraba la policía, que no dijera el nombre, porque si no iban a matar a su mamá, a su familia. Y lo vemos envuelto y vemos cantidad de adolescentes que llegan ante el sistema de justicia siendo acusados. Y quizás ellos no son los acusados, son víctimas. Víctimas de los adultos que los manipulan y que los utilizan. ¿Por qué? Se aprovechan de la pobreza que ellos viven. ¿Para qué? Para cometer este delito. Ahora, ¿qué responsabilidad penal podrían tener estas personas de ser comprobado su participación o su influencia directa con los menores para ser víctimas de esto? Y digo víctimas porque a veces el menor de edad, como usted lo decía, no esté en las facultades completas para darse cuenta que está ante un problema de esto o por la múltiple necesidad, porque ve que sus padres no tienen ni qué comer, se ven involucrados en situaciones así. ¿Qué responsabilidad penal pueden tener estas personas? Incluso cuando se dan los casos de que son los padres los responsables directos que obligan a su hijo a haberse involucrado en esto. Específicamente cuando las autoridades judiciales, la policía en este caso, que su rol de la policía es investigar, llega a hacer las investigaciones pertinentes y o logra que esa adolescente víctima diga quién fue la persona que le dio la droga para que la trasegara. Entonces, en ese caso, pues ellos son procesados directamente. ¿Por qué? Y ellos pueden enfrentar, en ese caso, como era para comercialización, el delito sería tráfico de droga. Y en el tráfico de droga la pena va hasta 15 años. Pero también hay otras modalidades como lo que veíamos en el video, los adolescentes muleros que tracían la droga de Nicaragua a otro país y que igualmente ellos pueden ser, la modalidad que le pueden poner, como las transportan, pero si la policía investiga y ve y da... Generalmente siempre la policía es bien eficiente en ese sentido y logra dar con el paradero de estas personas que están detrás de esos niños que son utilizados y que muchas veces, inclusive los niños, tienden a estigmatizar. Entonces ya lo vemos como delincuentes, pero no vemos el trasfondo de eso que es la pobreza. La pobreza que enfrentan estos niños de ver las necesidades en sus casas lo hace que busquen y obviamente desconocen a lo que se están enfrentando y llegan a un sistema de justicia siendo procesados por este delito. Pero yo creo que no se podría justificar el hecho de la pobreza porque entonces todos los niños dirían voy a buscar eso para yo salir de pobreza de mi familia. Entonces yo creo que son casos, muy bien como lo han explicado, específicos de situaciones o circunstancias en las que se ha dado. Pero ¿qué pasa cuando son los mismos padres los que utilizan a sus hijos? ¿Hay responsabilidad penal ahí? Claro que sí. Yo conocí un caso bien cercano en mi comunidad de una familia que se dedicaba a vender drogas. Ahí se dedicaba casi la familia entera. Ellos tenían un adolescente de 12 años y en ese momento les cayó la policía. Porque como la adolescente obviamente ya sabía que ellos vendían drogas entonces al ver que la policía venía supuso que se iban a llevar a la mamá y a los hermanos y corrió donde tenían las piedras y se las tragó toditas. El caso sucedió que pasó ocho días en coma y luego falleció. Pero obviamente la mamá, la hermana y todas las personas pues fueron procesadas y cumplieron su pena. Pero entonces sí hay responsabilidad para los padres. Los padres sí son procesados. Si se les demuestra que efectivamente ellos son los que están haciendo que los niños se orillen a cometer estos delitos. ¿Pierden tutela también de los hijos? Por supuesto que sí. Ahora con todas las leyes que han aprobado recientemente hay que se les puede la remoción de la tutela. Por ejemplo, se les quita la tutela a los padres cuando demuestran o el Ministerio de la Familia interviene para saber que efectivamente qué responsabilidad tenían estos padres. Porque generalmente muchos de los padres eso hacen. O quizás la mamá no la obligó a tragarse las piedras, pero la niña sabía el negocio en que se estaba viendo. Ya la tenían preparada para esas circunstancias. Y ya sabía lo que hacían. Entonces, obviamente, lo que pasó fue eso. Y fue trágico porque igual la mamá solo la dejaron en ese entonces. Eso fue hace muchos años. A ir al cepelio de la niña y todo. Pero a los ocho días falleció y la hermana, la mamá, todos fueron condenados a una pena de 15 años. Tenemos algunos mensajes de texto que quiero compartir con ustedes. Tengo amigos que son drogadictos. ¿Qué hago para ayudarles? Es el primer mensaje que se nos reportaba a nuestros amigos y amigas televidentes. Les vamos a pedir disculpas a nuestros amigos televidentes porque no tenemos línea telefónica. El 22 22 7808 tiene problemas técnicos en nuestra línea telefónica. Así que cualquier participación a través de nuestra mensajería de texto aparece el número en pantalla. Hola, buenos días. Disculpe, pero también hay veces que los mismos policías les ponen la droga a las personas a las cuales supuestamente se la encuentran en sus viviendas. Buen día. Esto es un acto de cobardía por los adultos. No hay nada más satisfactorio, más insatisfactorio que ver a los niños en este tipo de situaciones. Los niños deben de educarse y hacerlo mejor de manera digna. Aquí en Ginotepe, Carazo, en el Angelita Morales, hay unos padres que apagan a sus hijos y la policía sabe y no hace nada. Más bien los encubren y dan pesar porque son jóvenes, todos menores de edad. No sabemos si los encubren, en qué tipo de delito, pero sea cual sea un llamado a las autoridades. Buenos días. Aquí en Pochocuape hay un grupo de niños que fuman drogas y a la vez las guardan. Y los dantos han venido y más bien recibieron dinero para dejar en libertad a un expendedor. No lo decimos nosotros, ¿verdad? Aclaramos. Son mensajes que nos llegan a través del número que aparece en pantalla. Con relación al niño campesino, este es víctima de la pobreza y de alguien que se aprovecha de su situación. Hola, buen día. Le felicito por su programa. Pienso que hay niños que realizan acciones peores que las de un adulto. Es ahí donde el código de la niñez debe revisarse y tener un cambio para sancionar este tipo de causas. Es parte de los mensajes que nos llegan. Y a propósito de este último, ¿qué podemos nosotros responder en este sentido? Porque igual hay muchas personas que piensan que el código de la niñez es el que permite que los mismos adultos se aprovechen de los niños y sean utilizados en este tipo de cosas. Hay, realmente hay cierto estigma al hablar del código de la niñez y la adolescencia ya que para muchos es un código que vino a quitarle autoridad a los adultos, a los padres. Pero el código de la niñez y la adolescencia no es básicamente de eso. Es una ley especial porque no podemos juzgar a los adolescentes al igual que los adultos. son responsabilidades diferentes. Como estamos hablando de la manipulación del adulto, no podemos condenar a un niño a una pena de 15 años cuando sabemos que fue influenciado por un adulto y fue el adulto que lo conllevó a cometer este delito. El código de la niñez y la adolescencia no solamente tiene sanciones privativas de libertad, hay muchas. Es un código muy humanista y trata de prevenir realmente. ¿Por qué? Porque tenemos que... Hay sanciones, por ejemplo, si el adolescente comete un delito, muchas veces las autoridades judiciales capacitan a ese adolescente, no van directamente a la prisión preventiva. Lo que hacen es una medida de amonestación, una medida de supervisión, capacitación. Hay una unidad que se encarga de capacitar y de darles consejería a estos adolescentes al igual que los padres y responsabilidad a los padres. O sea, se les da una oportunidad porque aquí estamos hablando que para erradicar ese delito no necesariamente tenemos que apresar a los adolescentes y condenarlo. Es prevenirlo. Es como nosotros, a medida de que lleguen al sistema de justicia, se les establezca otras oportunidades más que no necesariamente tiene que ser la droga. ¿Por qué? Porque en esa unidad, por ejemplo, trabaja... Si el adolescente, el judicial dice, doctora, pregúntele si el adolescente consume la droga para poder cambiar medidas. Si me dice que no, que era el caso que les decía, que fue el adulto manipulado, entonces yo le digo que no es así. Si el adolescente me dice y asume que sí es consumidor, se manda... Hay unas organizaciones como el CENISOL que son lugares donde van los adolescentes a desintoxicarse y donde ahí les ayudan a trabajar su adicción. Y hay diferentes que están en todo el equipo interdisciplinario del sistema de justicia que ya tienen en ese directorio y que se encargan específicamente de ubicar a cada adolescente en una área específica, ya sea si consumió alcohol, ya sea si es droga, y además se becan. ¿Para qué? Para que una vez que cumplan esas sanciones, ellos ya vean diferente que no es ese tipo de cosas que tienen que hacer. Ok. Desde el punto de vista psicológico también quisiéramos abordar algo importante. En este caso, el niño que anda vendiendo o que lo utilicen como mulero para la venta de droga es un probable o ya un futuro consumidor. Sí. Recordemos que dentro de la familia los padres son el modelo a seguir de los hijos. Si los padres consumen droga, lo que se espera es que los hijos, los pequeños, los menores, sigan este patrón de comportamiento. Entonces vemos que dentro de la familia todos consumen y los pequeños van aprendiendo este patrón de comportamiento y lo adquieren como propio. O sea, porque el vínculo familiar donde ellos crecieron, desgraciadamente eso fue lo que les enseñó. Entonces, primero inician trasegando drogas y después inician con el consumo. Posteriormente, toman otras conductas delictivas, robar dentro del mismo núcleo familiar o hacer otro acto delictivo. Es muy triste ver a menores de edad fumando, tomando y consumiendo droga. Y alguien dirá, ¿dónde están los padres de familia? No tienen familia. Y sí tienen familia, pero también consumen. Entonces, ¿qué ejemplo es el que se les puede dar a estos menores? Aquí hay un trabajo bien grande que hacer. Porque lo que decía la doctora sobre el tratamiento que se le da a los adolescentes son medidas preventivas. Desaprender un sinnúmero de conductas inadecuadas y aprender o reaprender conductas que van a ayudar a este adolescente a insertarse en la sociedad de manera productiva. porque aquí lo que estamos teniendo son adolescentes con futuros consumidores, futuros asesinos, violadores, porque esto es un problema que desencadena otros problemas. Entonces, obviamente, cuando este adolescente llega a una etapa adulta, encontramos que tiene fracaso en su vida matrimonial, en su vida personal, en su vida laboral. No tiene un hijo por acá, un hijo por allá, otro hijo por acá. Entonces, aquí está la carencia afectiva de la figura paterna y de la figura materna incluso también. Entonces, es un problema que desencadena muchos problemas. Y no solamente desaprender, doctora, sino también cuando hablamos de adicciones es algo sumamente difícil. Deshacerse de una adicción, una droga, es algo terrible, es dificilísimo para los que han pasado por eso. Nosotros hemos conocido muchísimos casos. Y una cosa más, doctora, aquí para terminarle la idea, que es más triste aún cuando la madre, desde la concepción de su hijo, ya consume drogas. O sea, es mayor el riesgo aquí y es muy triste. Me ha tocado ver casos, situaciones espantosas en que la madre es consumidora de drogas desde que está embarazada. Y esto genera un problema médico en el niño. Hay una predisposición. Correcto. Entonces, vea, el problema de la adicción es un problema que tiene una base biológica, una base psicológica y social también. Entonces, si el menor de edad no ha llegado a consumir grandes cantidades, posiblemente no crea todavía un patrón adictivo. O sea, él podría modificar o reestructurar en parte ese comportamiento y no crear la adicción como tal. En el caso que sea un adolescente que es de tempranas edades y llega a la juventud, ya en la etapa de la adultez, con este patrón de conducta adictiva, obviamente ahí hay que hacer un trabajo mayor y que requiere de mayores recursos, tanto económicos como del apoyo de la familia. También que en este caso contamos con muchas limitantes. Cuando el adolescente pertenece a un núcleo familiar donde todos son adictivos, ¿quién le va a apoyar? A este adolescente. Si el primer grupo de apoyo principal para establecer la vida de este adolescente es su familia, es su núcleo familiar. Entonces, aquí nos encontramos con un adolescente desprotegido en cuanto a la familia. Y en esto, Jocelyn, me ha tocado aquí, doctora, también a nuestra invitada, amigas. Por ejemplo, tengo amigas de 19 años y dicen, ah, yo tengo como 5 años de fumar, qué terrible, lo ven como gran cosa. Y ahí andan muchachitas con el cigarro pegado, qué triste, qué feo y espantoso que se ve esto. Y eso es droga. Así es. Y para ellas quizás es moda o es verse igual que los varones por esa igualdad de género que se quieren autoconvencer y que no siempre es adecuada en todas sus expresiones. Sí. Hay expresiones en las que sí podemos practicar la igualdad de género, pero hay otras en las que no, y sobre todo cuando nos estamos autodestruyendo a nosotros mismos. Según los estudios, la primer droga más consumida en los adolescentes es el tabaco. Sigue el alcohol y después las otras entidades que ya se conocen. Terrible. Como son drogas legales, creen que no son drogas, pero sí son drogas. Por eso les digo así, a manera de broma, son drogadictas y se ofenden. Pero es verdad, si usted toma, si usted fuma, es drogadicto. Son drogas legales, pero son drogas. Hay que tomar en cuenta que esto no solamente tiene un daño social, sino también el daño biológico, el daño médico. Recordemos que estas sustancias son tóxicas y van directamente al cerebro. Afectan este miembro, este órgano principal y posteriormente afecta a otros órganos, como son el corazón, el hígado, entre otras cosas. El estómago mismo, porque el tabaco da cáncer. Sí, pero principalmente el cerebro. Por eso es que tenemos muchas personas que varían en sus estados de ánimo. En un momento están muy irritables, en otro momento están muy depresivas, en otro momento están muy eufóricas. Entonces, vemos esa variante. ¿Por qué? Porque afecta directamente al cerebro y, obviamente, también otras alteraciones a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, en el caso del tabaco y, en el caso del alcohol, en el hígado propiamente. Ok. Interesantísimo el tema, pero nosotros tenemos que hacer rápidamente una breve pausa comercial y regresamos en la recta final de Debates y Soluciones. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Hoy hablando de los problemas de drogadicción, pero sobre todo cuando son los menores quienes se ven obligados por una u otra circunstancia a ser partícipes de este delito de involucrarse en el consumo y expendio de drogas. Xochitl, hay muchos mensajes de texto que queremos compartir con nuestros amigos y amigas televidentes. La única vía para poder expresarse hoy en Acción 10 en la mañana, ya que tenemos problemas con nuestra línea telefónica, el 22-22-7808. Así es, tenemos muchísimos mensajes. Nos felicitan por el programa. Dice, con respecto a los adolescentes, mi opinión, la ley de la adolescencia debe ser reformada. Otros están felicitando por el tema. Dice de que en el norte se dan muchos de estos casos. Se les aconseja y no hacen caso, dice. Otro mensaje. En el cartel de Santana, los expendedores fuman también y lo hacen frente a los niños. Por mi casa venden marihuana y la venden a menores de edad. Mi primo es drogadicto y por eso hasta anda robando. Terrible. En mi barrio hay bastantes consumidores y la policía no hace nada. Ni porque hay antinarcóticos en el mismo barrio. La distribuyen. Buen día. Sí, está bien castigar, pero ¿qué pasa cuando la policía inadecuadamente le pone la droga? Bueno, parte de los otros mensajes que ya leíamos. Por aquí dice, el tratar el problema con el pensar de limitantes no ayuda a mejorar el problema. Hay que meterles, hay que meterlos al ejército para que les enseñen conducta y que los opapeen, dice. En el barrio Santa Rosa es moda la venta de droga. En las esquinas, por los adolescentes. O sea, que es común que sean los adolescentes los expedidores de droga. Cuando el padre castiga al niño, se entromete al programa de protección de menores y no deja corregir al padre. Pero luego, cuando el niño hace algo, ilícito. Bueno, parte de los mensajes detecto muchísimos. Sería difícil leerlos todos, pero básicamente por ahí andan los mensajes hablando y denunciando desde distintas partes del país. También de Esteli se nos estaban reportando. Un menor es utilizado o explotado hasta por patrones porque no le dan su salario completo y los amenazan que si se quejan lo despiden. Bueno, queremos agradecer esa participación de nuestros amigos y amigas televidentes a nuestra línea de mensajes de texto. Y hay algo interesante que reportaban algunos y es en cuanto a los expendios, donde se le vende droga a los menores de edad. A veces incluso el papá, quien manda al niño o a la niña a comprar licor. Y aunque es una droga ilícita, no es legal que se le venda a un menor de edad. ¿Qué se puede hacer en casos como ese? Nos va a decir nuestro especialista en Derecho a dónde denunciarlo y de qué manera. Y también cuando es el papá quien está siendo víctima a los niños de ese consumo y de expender la droga misma. Doctora, en el aspecto psicológico, me gustaría que aportáramos un poco a esos adolescentes que nos están viendo. El social decía que tiene una amiga de 19 años que desde hace rato tiene problemas de drogadicción y es importante reconocer que existe un problema y cómo ayudarse, cómo dejarse ayudarnos. Sí, es un tema muy difícil hablar de las adicciones, porque no se ve como un problema de adicción, simplemente como algo que todo mundo hace. Los adolescentes, iniciando de los 12, 13, 14 años, han habido muchos estudios en que la mayoría han utilizado, ya han fumado tabaco. Y otra gran mayoría ya han probado el alcohol desde antes de los 12 años. Esto debido, o influenciado directamente por la familia. Pero hay otros agentes que son los amigos o la comunidad misma. Hay padres de familia que no saben que sus hijos consumen droga. Y cómo consumieron o cómo tuvieron acceso a este tipo de droga. Obviamente aquí tienen que ver los amigos o el tipo de amistades que los adolescentes tienen. Entonces, es un problema, pero el adolescente en ese momento no lo ven como un problema, sino como un estilo de vida que todos los adolescentes tienen. Todos fuman, todos toman. En algún momento, algunos pueden probar drogas. Entonces, es bien difícil decirle a un adolescente, mira, esto que estás haciendo no es correcto. Pero ¿por qué no es correcto si mi papá lo hace, si mi mamá lo hace? Entonces, si no fuera correcto, ellos no lo hicieran. ¿Me entiendes? Es un tema bastante difícil de abordar. Sin embargo, se va viendo como un problema cuando este adolescente va creciendo y se va acarreando un sinnúmero de dificultades para adaptarse a un nivel social, ya sea a la escuela, ya sea a un trabajo, por ejemplo, o una estabilidad familiar. Entonces, es ahí cuando ya se ven algunas consecuencias de este consumo de droga a tempranas edades. Pero en el momento, agarrar al adolescente y decirle, mira, lo que estás haciendo no es correcto porque está dañando tu organismo. Además de eso, puedes tener problemas con la ley, con la justicia. Entonces, el adolescente en esa etapa difícilmente va a agarrar un consejo. Sin embargo, no significa que no se lo vamos a dar. Pero el mayor consejero o el modelo a seguir del adolescente son sus padres. Entonces, obviamente, cuando el padre de familia no es un buen modelo, el adolescente no hay mucho que hacer ahí. Pero sí tenemos otros familiares que podrían aportar, podrían ayudar a este adolescente para que no se hunda totalmente en este problema y puedas salir a flote, puedas salir de esa situación. Porque aquí tenemos varios casos, Xochitl. Hay adolescentes y yo he conocido personas que dicen, yo crecí en un lugar donde bebían, donde fumaban, donde se drogaban, pero yo no tengo ese problema. O sea, yo no adopté esa conducta, ese comportamiento. Soy una persona profesional, tengo mi familia estable, trato de ser un buen ciudadano. Entonces, ahí tenemos otra cara, ¿verdad? Pero son muy pocas esas personas que pueden salir excluidas y limpias, por así decirlo, de esa situación. Es bien delicado esto. Sin embargo, a ver, aquí lo importante es hacer campañas de prevención. Porque el problema está. El problema está y el adolescente está bien susceptible a esto. O sea, está al alcance de sus manos. Corromperse rápido está al alcance de sus manos. En la venta llegan los niños un cigarro y se lo venden. En la venta el padre de familia manda a comprar cerveza y se la venden. Entonces, está al alcance de sus manos que el niño vaya desarrollando un problema de adicción. Por aquí tenemos algunos mensajes para ir cerrando. Y luego la licenciada que note su opinión también dice, buenos días, bendiciones. Interesante el tema. Los adultos, en este caso los de mayor responsabilidad, son los padres. Es parte del comentario. Aquí en el barrio Carlos Núñez, los pobres chavalos andan fumando marihuana como si fuera cualquier cosa, en cualquier esquina. Y los despendios tranquilos, como si nada. Cayendo en manos de estos desarmados y la policía, dice, colaboran. Colaborándole siempre que les paguen por eso. Bueno, la denuncia que hacen del barrio Carlos Núñez. También el código de la niñez dice, al final no desempeña el rol que debería. No se ha escuchado un programa o instalaciones de rehabilitación a personas de pocos recursos. Atan de manos a padres y madres que no pueden corregir a sus hijos. Buenos días, ¿cómo hago para salirme del problema de las drogas? Ayúdenme. En el barrio, el Ceibo, también están reportando, dice que no se hace nada. Están denunciando muchos despendios prácticamente en todo el país. Pero aquí, y para ir cerrando también, ¿cómo debe ser catalogada esa conducta? Porque pareciera ser, y siempre ha sido la percepción que se tiene, que los adolescentes y los niños pueden cometer cualquier delito porque el código los protege. Entonces aquí pareciera ser que la respuesta o la alternativa que dan los adultos es que hay que castigarlos, hay que quitar ese código. Porque el problema es el código entonces. Específicamente, como les decía antes, el código de la niñez y la adolescencia no necesariamente... Lo que pasa es que no, como que no ha habido una campaña de que le explique a la gente en qué consiste ese código. El código es una ley especial que va, tipifica ciertos delitos y que da sanciones. Como les decía, no podemos condenar a un niño como se condena a un adulto. Y son diferentes. Sí, son leyes sancionativas que si se denuncia, obviamente tienen su cauce jurídico. En el caso de las personas que específicamente querían saber cómo denunciar, pueden denunciar a través de la línea 118 anónimamente, no necesariamente tienes que dar el nombre. Únicamente tienes que decir, fíjense que estoy reportando que en mi barrio, en mi comunidad, mi vecino, así está vendiendo droga y los niños son los que van. Entonces ahí los jefes de sectores se encargan específicamente de recopilar esa información para darle esa investigación. Sí existe, también está la línea 133 que es del Ministerio de la Familia, que también pueden denunciar, no necesariamente le van a pedir su nombre. Los jefes de sectores únicamente van a reportar, y por su seguridad ustedes no van a decir, soy Keila Larga Espada, por ejemplo, y llamo porque mi vecina no. Entonces estoy reportando porque además el Código Penal establece la pena del delito de omisión. Es un delito si nosotros sabemos que están cometiendo un delito y no lo denunciamos. Si yo sé que en mi barrio hay un expendio y están haciendo los adolescentes, debo denunciarlo. Está tipificado en el Código Penal que es el delito de omisión. Si yo no denuncio a las autoridades de que está pasando este delito. Muchas gracias por su explicación. Gracias a ambas por habernos acompañado hoy día. Le invitamos a usted a que continúe con excelente programación de Canal 10 y que mañana en punto de las 6 am no sintonice. Es importante destacar el criterio de algunos amigos y amigas televidentes que también nos escribían y es que nos decían que nosotros tenemos leyes del primer mundo y somos un país del tercer mundo. En realidad no estamos preparados por el marco jurídico de leyes que tenemos. No todo lo que se dice en papeles sea así. Eso es una debilidad que muchos han aportado y que en realidad puede que exija. Aquí lo importante es la prevención porque como te decía el problema está y está al alcance de las manos de los menores. Entonces como familia nuestro deber es prevenir estas situaciones. Además que el futuro de los niños depende del presente que vivan hoy. Y lo único responsable somos los adultos y sobre todo los padres y las madres. Así que no le echemos la culpa a los niños y a los adolescentes. Esa es responsabilidad de los padres. Tenga buen día y cuidarse mucho.